Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a cosechar una gran variedad de papas gracias a la invitación del señor Jacinto y de la señora segunda conchucanos de la provincia de Payasca, Ancash. Este es un lugar muy bonito y estoy muy agradecido por la invitación, por favor acompáñenos en este día de cosecha pero bueno no sólo vamos a cosecharnos sino también vamos a ir a conocer plantas silvestres de este bello lugar que son insignia de conchucos, por ejemplo cuál sería una de ellas? La pacra, cuál sería la otra? Chamichui y muchas plantitas más amigos que son muy medicinales así que iniciemos de una vez con esta aventura vamos amigos muy buenos días amigos iniciamos este gran día de madrugada pues al lugar donde nos vamos a dirigir a cosechar las papas se encuentra lejos me han dicho a varias horas de acá del pueblo desde este hermoso lugar de conchucos estamos aproximadamente a 3 mil 180 metros sobre el nivel del mar anteriormente ya había venido aquí gracias a la invitación de una gran suscriptora del canal la señora segunda salinas castillo ella me invitó a conocer su pueblo y es un lugar muy hermoso más arriba estaremos a 4 mil metros a más de 4 mil metros estará el lugar donde vamos a cosechar así que va a ser un poco más de frío les conozco el nombre ya después los amigos nos van a indicar cómo se llama pero lo que sí me han dicho o me han detallado ya por adelantado que allí se cosecha papas muy ricas una de las mejores de toda la región vamos a probar esas deliciosas papas que se siembra y se cosecha en este hermoso lugar de conchucos una pequeña parada estamos en este momento en la laguna chal chal yo acocha como era chal chal yo acocha no estamos en este momento en la laguna chal yo acocha miren ahí está ustedes lo pueden ver se siente mucho frío he tenido que colocarme el ponchito pues demasiado frío ya estaremos aproximadamente a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar porque hemos dado una pequeña parada pues se acaba de bajar la llanta y lo están cambiando amigos ya que toda la carretera todo este trayecto hay muchos huecos bueno en realidad acá en la municipalidad creo que no lo arreglan no lo sé amigos hay mucho descuido de todo este trayecto acabamos de llegar al lugar donde se va a realizar esta gran cosecha donde vamos a degustar una deliciosa papa no algo nativo se pueden presentar cada uno así de una forma rápida y yo soy alan castillo rodríguez y justamente estoy acá con jordi para la cosecha de papas que es una tradición prácticamente del pueblo de conchucos también su mamita no me llamo ignacio rodríguez este amigo que llegó después cuál es su nombre cariño santos lara usted es ya familiar acá no el señor jacinto que amigos bueno a ver hay que darle un pequeño detalle rapidísimo el señor jacinto hizo la invitación a través de la señora segunda que ya había salido ya anteriormente en los vídeos bueno a ver le estamos en el primer lugar que me saludo para todos los presentes por parte de prima segunda salinas acá se llama chute cocha chute cocha chute cocha gracias por visitarnos señor jordan para que estén promocionados que de repente que nadie se ha preocupado por esto bueno y también representamos la segunda que ya conocen todos a mí ya me conocen buenos días estamos muriéndonos de frío porque ha caído el hielo pero ya salió el solcito y más tarde ya se va a ver las cosechas de papas digo cuál es el nombre del amigo santo santo muy bien amigos entonces felizmente ya salió el sol vamos a abrigar el cuerpito y creo que me dijeron que vamos a tomar este ayuno a comer papitas y aseguró y por acá están los perritos también los cuidadores los guardianes de este lugar juguetones ay por arriba hasta el ganado wow ya han hecho ya la como le llaman esquila no cuando le han hecho estos santos hecho en el mayo en mayo puede hacer a en otra ocasión vengo puede ser no para para el otro año al otro año ahí están los de raza también con el corderaje también nada al polvo a los que hemos traído no los que han venido también de pasajeros a ellos que son son padre y amigos en este momento estamos para calentar el cuerpo tomando un licorcito un macerado de pan y sara él es el químico algo único ya conocido al responsable para vender está en macerado para septiembre ya lo habíamos probado anteriormente pues no salió 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 a brigar cuerpo probar después de seis años ya no lo he probado usted lo hace pero no lo prueba está más rico así está buenazo está buenazo un poquito pero demasiado ¿cómo está? buen día ah su hijita ¿cuál es su nombre? Martina Lara Martina ah sus chiquitines chiquitines ¿cómo están? bien ese gordito vamos entonces amigos a degustar un riquísimo desayuno acá en la puna a más de 4300 metros sobre el nivel del mar con todos los amigos en este momento estamos dentro de la cocinita miren qué bonito acá está abrigadísimo muy cálido el lugar bueno allí están preparando los sagrados alimentos del día de hoy es para iniciar un día con mucha fuerza ¿no? sí ¿qué es un caldito están haciendo? sí a usted en verdad no le hemos presentado ¿no? usted es su esposa de don Gacito ¿cuál es su nombre? yo María Advíncula Mata María Advíncula sí ah un gusto estamos acá amigos en su cocinita en este momento es la cocinita pues wow justo ya han puesto la papita esta papita es la que vamos a cosechar hoy sí oh amigos miren así que vamos a iniciar el día ya degustando las papitas y las vamos a cosechar mi favorito es la cancha ah canchita canchita esa canchita es especial ajá de colorcitas ¿no? para tomar el desayuno de colorcitas es y bueno hemos estado ahí dentro de la cocinita y miren lo que he encontrado de repente muchos de ustedes no lo conocen pero esto de acá es un látigo pero lo que a mí me llama la atención es que han utilizado la patita de un venado dice ¿no? de un venadito y lo han acondicionado ya todo chévere muy bonito gran parte de todo está hecho de cuero sí la patita el cuero y al final ya la pita que esto de acá permite que suene que haya un sonido así es truendoso ¿no? está genial amigos su látigo nunca he visto algo así chicote lo llaman acá me dice no, chicote yo no le kingdom la guerra buena és ¡ilerón! uy... mira ¿sorda? v Estados Unidos ah ¿síl? en el centro hay un monte como el ram representatives idea es corto de acuerdo claro de acuerdo después anytime hay unuste Bueno amigos, ahora sí vamos a degustar este riquísimo ensayo con todos los amigos. Muchas gracias a la familia. ¡A la papita! Está rica la cancha. Ya iban sirviendo la sopita. ¿De qué es la sopita? ¡Ah, soparcito! ¡Ah, está rica la sopa! Hay papitas de diversos colores, ¿no? Mira amigos, acá ya ustedes pueden ver, está moradito. A ver, ¿no quiere enfocar? Ahora lo vamos a abrir, a ver. ¡Miren esa papa amigos! ¡Buen Cholo! ¡Buen Cholo se llama! Ahí tiene otro color. Cierto, tiene otro sabor. Cada variedad tiene su gusto. ¡Rico! Sinceramente, el desayuno está riquísimo. Acompañado con su cuáquer, su sopita y por supuesto la papa. ¡Qué rica papa! Sinceramente amigos. Entonces, ya estamos muy cerca del campo donde vamos a cosechar las papas. Así que por favor, vamos, vamos. Está bonita la música, ¿no? Sí, guanquilla. ¡Ah, ya! ¿De dónde es esta música? Por acá, de Sigua. ¿Y cuántas variedades en total hay aquí, don Jacinto? Una aproximada de 50 variedades. ¿50 variedades? Esa es una de las mejores papas de acá, de todos los lugares. Sí, de acá en Conchocos, bueno, así, dentro de la comunidad que somos comuneros, son de 600. La que he demostrado, solo yo, nomás la marca de variedades. Usted mismo lo cultiva con su hijo. Sí, sí. Y lo bueno de todo es que todo es orgánico. Sí, natural. Todo es abono de los animalitos. Sí, de los animalitos, más que estar en el carnero, sí. Claro, a ver, una puntillita para mí también, para ir al toque. Avanzamos acá a los surcos. Se hace uso de la herramienta de la puntilla, con eso se ve escarbando los surcos. Y ahí van apareciendo las papas, miren ahí. Ahí. Y se coloca. Miren estas ricas papas. Miren esta moradita de acá. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a muchos! ¡Vamos a todos. Música Se cosecha cuando se siembra Que parecen ocasas Que son papas Papas hasta Increíble, miren esto amigos Es una variedad de papa Así se cosechan con chocos Único sinceramente Nunca he visto algo así amigos Miren esta papa Y la papita natural Sabe, como hoca Wow Parecen hocas Debe ser rica esa papa Si, ahora van a cocinar seguro Que bonito Mírame Como cuerno Claro, no, una pipa Una pipa El perrito dobla su rabito El perrito dobla su rabito Es el rabito de un chanchito Chanchito, si Que interesante amigos Sorprende Música Sorre, 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 sorre Ha, 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 ha Música Bueno amigos, estamos dándonos ya el descanso del medio día ¿No? Ya esto listos para almorzar En este momento están sirviendo la chichita Acá están todos los amigos descansando Ahí por ahí Chicho y jora Claro, pues puede todo ahora A ver, a ver Ahí están los chichitos y jora amigos Bueno, por ahí también están los amigos Y ya están todos descansando un momento Esperando ya el almuerzo No, que esté ahí Mami, pero vas a ver si flotar Jajaja Ya va a ser tardecita Es que también hemos desayunado un poco tarde, ¿no? Pero se ven buenas papas Muy bonitas A mí me sorprende Primera vez que veo tantas variedades de papas Primera vez Hay muchas por ahí para sentar Y falta todavía me dices, ¿no? Wow Ah Ah, sí está rica Está peladito así Ah, se huevo el rico Ah, eso Perfecto A demasiado y a mucho fuego De bizcacha Es topado Es topado de bizcacha, ¿no viste? Bueno amigos Nos vamos a degustar ahora sí Este riquísimo almuerzo Y probando las papitas Miren Hay diversas variedades, ¿no? Pues Mi amigo, la papita Este color de papa, mira No se ve No se ve bien No se ve bien Ah, así ven Este es mi cerveña Ah, esta de acá Ah, esta de acá Wow solo que no se ve bien en el plato bueno amigos, ya estamos degustando el riquísimo almuerzo sinceramente está deliciosísimo muy rico son las 3 de la tarde un poco tarde amigos pero se está disfrutando acá en compañía de todos los amigos, estoy muy agradecido que nos hayan invitado, don Jacinto, muchas gracias y a la señora segunda que dos veces, doble invitación ya estoy recibiendo amigos y aún hay más todavía, más invitaciones bueno, ya sería para el futuro, sinceramente muchas gracias, estoy muy agradecido la comida está riquísima, las papas están buenísimas, muy buenas las papas todavía hay cosas por conocer por aquí la pacra se está acabando rápidamente todas las papas es que queda perfecto con el guisito ese guisito que le han hecho especialistas bueno amigos, vamos a continuar yo aún no termino de comer bueno, nos vemos ya dentro de unos minutos sinceramente está muy rico el almuerzo las papas muy buenas se presta muy bien yo sinceramente y ustedes ya me conocen yo lo como con cáscara la papa a veces, al camote también así lo como yo es que a veces también la mano está la mano está que hemos cosechado miren amigos, está negra la mano así que yo lo como así nada más no lo puedo estar pelando acá están las 27 variedades aunque me dice en la chacra aún hay más solo que falta cosechar esta de ahí que tiene en la mano ¿cómo se llama? se llama segura llama esta papa segura es una uñata colorada porque en concursal colorada ¿por dentro cómo es esa papa? blanquisca blanquisca esta canasta colorada porque trae trujillo nosotros le llamamos la guaira ahí está dentro amarillo esta papa es bien rica ¿así? le llamamos la guaira colorada esta o ejemplo le llaman un poncho al hombro le llaman esta papa ¿poncho al hombro? él lo hemos conseguido en el... con mi compadre como le llaman Tomo ya él le ha enseñado el nombre ¿por qué poncho al hombro? porque está con manchita en el... jejeje a ver poncho al hombro esta papita sí, poncho al hombro le llamaban, decíamos, ají seco ají seco pero ají seco era más anterior era dentro morrago pero este es blanquisquita este le llaman la guamantanga este es dentro amarillo esta papa llama manzana esta papa este es dentro amarillo también es... es blanca pero es harinosa ah ya llama manzana esta papa esta papa llama buen cholo dentro que lo pedazó arriba, no te acuerdas que dentro del medio morrago ya esa es esta papa ah, esa es la papa del desayuno que mostré acá a su amigo así, se llama buen cholo este papa wow adentro morrago encima pero hay otra papa por ahí que no le he conseguido no le he enseñado ya es media marilienta usa azulza dentro es morrago todo o le llaman guaracina aquí dentro tampoco es marilienta ya man guaracina era un drape de guaraz ya llaman guaracina esta por ejemplo la serreña de acá dice blanca pero sale un poco rosada el dedo es amarillo también eso se llama blanca porque más blanquizca hay otra siempre también hay serreña pero esta diferencia que echa es colorada y echa es blanquizca con su adentro con sus rayas rosado tiene rosado adentro y esta es colorada y es más rojo el dedo ese es lo que he probado y es rojísima adentro es más rojo esta también se llama serreña pero colorada esa es la blanca y la colorada mira esta es la serreña negra también adentro es sus rayas moragos lo cortalo ya queda con el círculo y queda morago ah sí dentro es más blanquizca y se queda con sus rayas moragos esta por ejemplo se llama riñón de vaca y si dentro el riñón de la vaca igualito como esta chica ya no demuestra mucho que estén grandes salen ahí igualito el riñón de la vaca es igualito pero ya es más riñón de vaca más salen más grandes sí, más grandes salen por ahí más grandes salen y este del dañandriento es un no espino blanco, un poco amarillento pistona negra llamamos a esta pistona negra sí, pistona negra pero son más papás también salen la gente dice la guayra un guayro macho mandó a su hermano en la segunda guayro macho guayro macho crece y vengan bien grandes también esto llamamos mano de oso tapapita ¿mano de qué? de oso la cabeza es esta casi significa mejor ah ya esa mano de oso llamamos separado como lo vamos a hervir yo separado mano de oso llaman esto por ahí otra una roja con manitos así llamamos manipuma también lo han conseguido en el tomo que he tenido bailamos con c este se llama guiragotche en quechua guiragotche tapapa es dentro amarillo se llama perla tapapa esta es dentro amarillo también la llamamos serreña dentro amarillo tapapa es dentro amarillo ah ya es negrita medio morada no medio morado adentro más adentro amarillo esta es la nuera que le dicen mira mano no era yo he echado un rayo escuchado por guancabelica llaman piña piña dicen nuera o piña dicen yo he echado por radio radio que le dicen la papa como es la nuera si se llama nuera o piña dicen que es forma de piña casi esta es compañera con esta pero esta es mancha negro y estas manchas coloradas por esta diferencia somos pistona negra y esta pistona blanca porque el fondo es más blanco y este es más negro claro son el mismo nombre pero por el color se cambia bueno amigos entonces nos quedamos acá finalizamos este día de cosecha como ya les había dicho el tiempo nos ha ganado si no hubiéramos seguido cosechando y cosechando aún más el hielo el hielo es fuerte claro hay que taparlo seguro vamos a tapar con la mata y así vamos a poner el plástico porque el plástico pasa el hielo claro debe ser el plástico pasa vamos a tapar con la mata la mata protege la paja la paja protege también además mañana donde vamos a ir algo me han dicho que está planeado a la altura pero a ver las flores silvestres flores silvestres de este lugar flores silvestres como se llaman pacra la onda la pacra la pacra ahorita hay otra marina más rojiza señora segunda que me cuentas su experiencia del día de hoy le gusta la cosecha ya se está cayendo muy buena muy buenas papas que papas más o menos le ha llamado la atención las papas serreñas que son de otro color por dentro estas son las más ricas si esta diciendo las más ricas las serreñas esta siendo en este momento demasiado viento viento el viento trae el frío y yo además estoy con mis con mis llanques por eso se siente más frío por eso siento mucho más frío en este momento bueno ya nos vamos a dirigir al rancho y a descansar ya nos veríamos mañana amigos muy buenos días amigos durante la mañana hace mucho frío hemos dormido en un ranchito de acá de nuestros amigos ya todos han iniciado la caminata rumbo a la montaña yo soy el último en subir pero ya poco a poco los voy a ir alcanzando hay varias personas que nos están acompañando así que vamos amigos vamos vamos y y y y y y y y y bueno amigos acabamos de llegar al área donde está todas las pacras le llaman ustedes el bosque de las pacras no? el jardín el jardín de las pacras pero la pacra que para que es bueno? estamos acá en la zona de Mirador que pertenece a la comunidad de Conchucos provincia y payasca departamento de Ancash acá esta flor es una flor silvestre nativa de esta comunidad que en otros sitios no existe solo acá nomás que por primera vez compañero y orden va a llevar a para publicarlo a nivel del mundo creo yo claro a nivel del mundo que va a ser conocida la de repente por primera vez las flores andinas de nuestro territorio conchucano la pacra tiene una propiedad que le damos al ganado para para que lo engorde y para así para los humanos es bueno para el reumatismo al reumatismo sí ponerlo así la hoja está calentado en la candela pero sobre una proteja porque tiene la propiedad que la ampolla al cuerpo pero sí es curativa sí hemos hecho prueba como conchucanos es curativa la planta mejor dicho es prohibido su recojo de la pacra es prohibido claro en la actualidad alguien me estaba comentando por ahí que ya la han prohibido porque la gente lo estaba mucho depredando sí lo estaban llevando gente extraña la cama ya llevan para el ganado no? para que engorden para el ganado según cuándo será su sentir de la gente de lejos claro como no existe en otros departamentos en otros lugares la comunidad ha puesto coto esto lo ha prohibido está bien claro prohibido por el motivo para mantener el patrimonio que es el patrimonio de la comunidad conchucos la planta o la flor de la pacra es el símbolo de conchucos claro es una la comunidad lo ha detectado como ha puesto como decía patrimonio de la comunidad está acordado en asambleas grandes que esta flor no debe toparse a ver podemos mostrar la pacra la parte de acá en esto todo esto que se ve granito granito esto son semillas esa es su semilla comienza a madurar y todo esto se puede ver a Nugauga casi en forma de la quinoa pero que bonita planta que bonita su flor esa es la que como si fuese un repollo no? pero adentro tiene una flor peculiar si, muy bonita está tiene espetal todo tipo vaya no sabía que era tan bonita la flor que bonita vamos a ver de esta vamos a ver otra verdad ojalá quiera que hallemos porque de esta sigue la rima rima grande hemos llegado a donde hay plantas de chamichuy las últimas creo porque ya están secándose ya no es tiempo acá hay una bien moradita abajo hay una lila su nombre como es? chamichuy chamichuy estamos en la misma zona de mirador reconociendo otra planta silvestre que llamamos chamichuy uxayga tiene dos nombres chamichuy uxayga también tenemos nociones por los antepasados que la raíz es bueno para el hígado ah si? curativo la raíz porque al hervirlo el agüita es muy amargosa por eso comentan que es bueno para el hígado y para que es bueno esa planta? también es curativo igual que la paca esta es la rima rima chica o sea que la rima rima grande en vez del rojito es amarillo y esto de acá que es? guamanripa macho guamanripa macho guamanripa macho porque la hembra es la otra y para que es bueno la guamanripa? muy bueno para el fuerte resfriis para tomar el fuerte resfriis también es curativo y aparte de que en la puna como es la naturaleza no? nos da la medicina ahí si estas enfermo? ahi esta la medicina solo que no sabemos identificarlo vamos a aprovecharlo como prepararlo se han adaptado a la medicina nosotros bebemos para grositas es un gobo ya que dice y queda por ejemplo y acá lo han llevado para la pandemia nos han pedido muchos paisanos nos han metido a lima se han corrido bastante guamanripa han llevado? si la guamanripa la guira la paca nos han mandado bastante los corzuneros le han mandado cantidad yo me han mandado así por los sacos a San pedido los paisanos se han pedido para allá a lima se han mejorado a la gente claro lo han mejorado se han notado que si por eso nos pedían para mandar porque dice para la gripe resfriados ustedes no van a morir porque ustedes tienen la medicina en mano a esta planta se llama malbatea para la inflamación dicen no? si las florcitas se llevan malbatea esta ya sería la última planta que les vamos a presentar la mayota la paca de lima está más abajo si está más abajo esta de acá es la guira guira si la guira guira para que es buena la guira guira? también hay que hacer resfriados y palmasas palatos palatos esta planta si es la única que la he visto a nivel nacional en montaña abunda mucho si acá también hay cantidad como lo conocen acá los esta es gelatina no? cuchuro cuchuro donde? como crees eso? en el lago en el lago pero hay dos variedades allá porque llaman es extendido mejor ya? esto llaman bolita bolita si pero ya le he hecho por ratogramas que es muy bueno para las globinas yo he hecho un rayo que guarasa ha mandado para en el Caliguarma cantidad de toneladas para la globinas para la nema ah si? y ya no hay por labros que guarasa habrá cantidad por ahí para la nema es bueno? si para la nema miren amigos ahí está el cuchuro muchas personas me preguntaban esto dónde se podía conseguir y no en todos sitios crece que raro no? primera vez que voy a comer esto en serio no tiene sabor no tiene sabor amigos ni si pides como una como gelatina no pero neutra desabría es como lo prepararán pero es muy alimento bueno amigos por acá dándonos un pequeño fiambre y ya después ya vamos a descender no almorzar están todos los amigos hoy ha sido un día muy provechoso no hemos aprendido muchas cosas bueno yo ustedes ya lo conocen muy bien y miren hasta esto es lo que hemos encontrado yo lo estoy comiendo con frijolcito para tener algo salado porque no tiene sabor el cuchuero la alga andina pues no sería alga andina aquí hay un amigo aquí hay uno vamos a dejarlo aquí hay un montón a ver solo me falta que alguien me grabe pero a ver vamos a sacar amigos wow miren esto es la que la paca rima rima si la paca rima rima la llaman paca rima rima paca en cruz lo dicen es como solo este nomás o si hay por ahí no debe haber de repente no hay digo acá alíotas para mirar el gancarajra dice que había una planta y el bombombo y otra planta no hay muy pocas entonces no hay acá por ejemplo el único sitio pues tienen conservado más rismo a diarias pues dijo como solo Entonces tienes el Pacarimarima cercao, lo habías llegado, ¿sí? Y le dices, ya, cercao. El otro es la Pacara, dice el Pacarimarima, el otro conoce el Pacarincrullu, dicen. Porque las tres flores salen igualito a la Marimarima grande, pero la más grande, la flor más grande. Ah, más grande. Sí, más grande. Vamos a probar entonces, amigos, la sopita de mayo, muy tradicional de acá de Conchucos, para mí la primera vez, la primera vez, aunque pasó. ¿Y dónde está acá el...? Acá. ¿Dónde estará la oca? La oca. Se deshace, ¿no? Sí. No se cago, hace que se quince para cocinar. Me parece que ya lo he probado. Es muy parecido al segundo de Uyukito, ¿no? Es que el Uyuk, el sabor es fuerte. Y aquí, aquí, aquí. Ah, ya, ya está. Hemos llegado al final de esta aventura, lo podemos decir, porque han sido dos días, ¿no? El primer día hemos llegado a cosechar papas, una gran variedad, sinceramente me voy muy sorprendido y a la vez muy satisfecho por tan ricas papas y la comida ha estado muy excelente. Y además los paisajes muy bonitos. Simplemente quiero agradecer acá por la invitación a ambos, señor Jacinto, a toda la familia Lara, agradecerles y también a la señora segunda. Y agradezco al primo también por haberme invitado. Eso, ¿no? Fue una invitación para allá y después llegó acá. Sí. Una invitación y se agradece mucho, ¿no? Sí, pero en primer lugar agradecerle que después su tiempo y visitarnos, conocernos, que de repente no hemos tenido previsto. Claro. Y en segundo lugar, mi prima, que me gusta su inquietud que tiene, porque cualquiera no lo hace. Sí, pues, ¿no? Cualquiera se anima, ¿no? Tienen mucha gente hasta por el extranjero, pero no tienen hasta por testar este ánimo de hacer eso. Bueno, yo sinceramente lo creo, son grandes representantes de Conchucos. Pues, como usted estaba diciendo, no cualquier persona se anima a poder realizar algo así, ¿no? Sí. La señora segunda es sinceramente una gran representante de Conchucos. Y en este caso también, amigos, el señor Jacinto, un gran representante también de Conchucos, pues, él posee una gran variedad de papas y es algo que a mí me llama mucho la atención, pues, nunca he visto, ni en mi pueblo, ni en otros pueblos más, que alguien tenga una gran variedad y siempre lo siembre, cada año, ¿no? Sí. Cada año. Como usted bien está viendo. Solo hemos cosechado una pequeña parte. Ah, miren, amigos, la chaca todavía falta cosechar, ya lo van a cosechar después. Conchucos quieren un 10%. Un 10%. Y me supongo que hay más variedades todavía. Sí, hoy en Comprayida hemos recogido ayer como 31 variedades. 31 variedades. Y falta algo más de 20 por ahí. Ah, sus 50, más o menos 50 variedades. Un poco 50, porque hoy he calculado cerca de 70 variedades. ¡Wow! Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido. Cuando se va, porque le digo, no sea la primera yo. Eso. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, para finalizar ya todo este video, le quieren decir algo acá a nuestros amigos que nos están viendo desde diversas partes del mundo. Yo quisiera saludar a un doctor que está en España, el doctor Raúl Cardoso, que es número uno en ver todo lo que es los videos de costumbristas. Es fanático de Jordi. Y también me llamaron de Estados Unidos para felicitarme que esté promocionando lo que es Conchucos. Y a mí me gusta. Espero estar en las otras próximas cuando Jordi tenga tiempo. Y también quedan invitados cualquier rato y quieran visitar por intermedio del video, conocer mi zona. Muy bien, entonces, amigos, agradecer a todos ustedes, agradecer también a Dios por permitirme estar aquí. Si es que son nuevos en el canal, por favor, se suscriben, regalan un like, dejan abajo su comentario y si pueden lo comparten con sus amigos, así me apoyarían mucho para seguir haciendo más contenido como este. Y si desean apoyarme por otros medios, más información en la descripción del video. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima aventura. Amigos, gracias por vernos. Me retiro. Chao.